Conglomerados económicos, grupos comunicacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales y por supuesto jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. Bueno, y hoy desde Bogotá nos acompaña Ina Finogenova. ¿Cómo estás compañera? Seguro que mejor que nosotros. Bastante mejor, con un poquito de lluvia. Bueno, vamos a ello, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogenova. Bueno, buenas compañeros y compañeras. Desde Bogotá, Canal Red Latinoamérica estaba participando aquí en la capital colombiana en un evento cuando salió el primer comunicado de Gustavo Petro sobre la ruptura institucional. De buenas a primeras no es tan fácil entender qué es exactamente lo que está sucediendo. Es un poco arroz con mango, como dirían aquí en Colombia. Una mezcla de hechos que parecen no estar relacionados entre sí y cuyo único rasgo en común es que se ejecutan desde el Poder Judicial cooptado casualmente por la derecha. Ustedes lo acaban de contar muy bien. Por un lado está la suspensión provisional del canciller colombiano Álvaro Leiva, ordenada por la Procuraduría. ¿Por qué lo suspendieron? Bueno, porque declaró nula una licitación millonaria para la elaboración de pasaportes que ya había sido otorgada a una empresa que lleva años en el negocio. El caso se está convirtiendo en un galimatías jurídico lleno de tecnicismos, pero lo que más llama la atención aquí es quizá el hecho de que en ningún momento de la historia reciente de Colombia la Procuraduría ha sido tan eficaz, tan rápida, tan expeditiva, disciplinando al Poder Ejecutivo. Ni durante el gobierno de Iván Duque, ni durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ni durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con lo cual tenemos que asumir que los mandatos de los presidentes anteriores fueron libres de cualquier irregularidad. Solo salen ovejas negras en el gobierno de Gustavo Petro. Mira tú qué casualidad. Por otro lado está la Fiscalía, que ordenó allanar la sede del Sindicato de Maestros, que donó 500 millones de pesos al Partido Colombia Humana, que aparentemente se usaron para financiar la campaña presidencial de Petro. La Fiscalía sostiene que las personas jurídicas no pueden financiar campañas presidenciales, pero resulta que otras personas jurídicas financiaron la campaña presidencial del anterior mandatario Iván Duque, ya lo contó Manu también, sin que eso supusiera ninguna investigación, ni mucho menos un allanamiento. El Consejo Nacional Electoral tiene registros de hasta tres donaciones a la campaña de Iván Duque por parte de empresas de comunicación, inmobiliarias, grupos empresariales y ningún problema. Todo eso, por no mencionar el escándalo del Ñeñe Hernández, es un narco que confesó en unos audios haber aportado dinero para la compra de votos a favor de Iván Duque. Ningún problema con eso tampoco. Es decir, la Fiscalía no tiene ningún problema con que las personas jurídicas o los capos narcos financien campañas presidenciales, siempre y cuando estas campañas presidenciales no sean las de Gustavo Petro. Como un tortolito enamorado, la Fiscalía solo parece tener ojos para la administración de Petro, aunque en este caso sea para mal. Detrás de todo este entramado, ya también lo habéis contado, está el fiscal Francisco Barbosa, nombrado para su cargo por el expresidente Iván Duque, un fiscal que está en su lugar básicamente para mantener la impunidad de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque, un fiscal que acumula toda una serie de señalamientos a la altura de su cargo, desde ponerles carros blindados pagados con recursos públicos a su círculo familiar y a sus mascotas hasta mandar a las empleadas de la limpieza de la Fiscalía a limpiar su propia casa. Este señor es el que lucha ahora mismo por la justicia, la transparencia y contra el clientelismo en Colombia. El caso es que el 13 de febrero dejará esa noble labor porque acaba su mandato y esto parece ser una buena noticia hasta que en dagas un poquito más, porque la que lo va a sustituir provisionalmente es la vicefiscal Marta Mancera, otro cuadro de altura que arrastra señalamientos de vínculos con el narco. Es decir, Francisco Barbosa podrá retirarse, pero eso da igual porque sus más aplicados alumnos se quedan para ocupar su lugar. La Corte Suprema tendrá que elegir el nuevo fiscal entre tres candidatas que propuso Gustavo Petro, pero puede dilatar el proceso hasta el infinito, no tiene obligación de hacerlo en un plazo determinado. Entre 2009 y 2010, por ejemplo, Colombia estuvo sin fiscal por una suerte de guerra entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema. Así que Marta Mancera puede ocupar ese puesto hasta el final del mandato de Petro, tranquilamente protegiendo a unos y estorbando a otros. Quizás las acusaciones de sus vínculos con el narcotráfico influyan en los magistrados de la Corte Suprema para que se decidan cuanto antes, pero no hay garantías. Todo esto tiene varias conclusiones. La principal es que estamos frente a un operativo de loafer como una casa con dos objetivos. Por un lado, revestir de legalidad un golpe de Estado judicial, encontrarle a Petro una coma que puso ilegalmente en un párrafo o un punto que no puso violando la Constitución, montarle un juicio político y acabar finalmente con él. Y por otro lado, un objetivo más a largo plazo, asegurarse de que el poder judicial continúe en manos de la derecha oligárquica de aquí a varios años más. Porque si ese poder está cooptado por unas élites dispuestas a todo para proteger a los suyos, da igual incluso que siga el gobierno de Petro, porque tienen las herramientas para desgastarlo con esas pequeñas jugarretas hasta el infinito para que no termine de cumplir sus promesas electorales. Antes resolvían sus asuntos mandando a paramilitares allá donde tenían problemas, hoy tienen a fiscales, procuradores y jueces que te van a marear hasta que te rindes. Sin duda, todo un cambio a mejor. Además, tienen el blindaje mediático suficiente como para que la mirada de la gente siempre se dirija a lo que Petro hace o dice o tuitea mal en lugar de al verdadero enemigo. El verdadero enemigo es una oligarquía profundamente antidemocrática, genocida. Esto no es una exageración. Hay sentencias vinculadas con el paramilitarismo y el narcotráfico que lo único que quiere es hacer negocios y que no le toquen sus privilegios. Y en este sentido, esto es un capítulo más de lo que nos cansamos de ver en América Latina. Guatemala acaba de aplastar un intento de golpe judicial gracias a una movilización popular que duró más de 100 días. El guillón es el mismo, con mínimas alteraciones. Una fiscal que puso en marcha toda la maquinaria para impedir la toma de posesión de un presidente progresista. Perú tiene una herramienta que permite hacer lofer en la constitución fujimorista y por ello Pedro Castillo lleva más de un año preso. Brasil fue durante años sede de operadores de lofer encabezados por Sergio Moro. Ecuador, que tiene, aparte de su dirigencia política, sin poder pisar el país por acumular más casos que Pablo Escobar. Ahora es el turno de Colombia y habrá que ver cómo afronta esta arremetida el presidente Petro. Canal Red, junto con otros compañeros de Latinoamérica, tuvo la oportunidad de reunirse con él estos días. Y si quieren una percepción personal, lo vi fuerte, lo vi plenamente consciente de lo que sucede y de para qué y para quién está en ese lugar. Algunas de sus reformas molestan mucho a la oligarquía. La reforma tributaria de Colombia es quizás de las más vanguardistas de América Latina porque apunta a los grandes capitales, la apuesta por la transición energética, la reforma de la salud. Todo esto altera el statu quo y no en favor de los más ricos precisamente, o al menos así lo ven ellos. Por esto hay tanta rabia y tantas ganas de revancha. Desde luego, si fuera un dictador, como lo pinta la revista Semana, esto se habría resuelto hace tiempo y de otra manera, pero no es el caso. Para finalizar, este 8 de febrero Petro convoca a la gente a las calles, supongo que para medir su pulso y ver si puede seguir más allá en su proyecto transformador, si tiene para ello el apoyo popular que necesita. Ina Finogenova, muchísimas gracias por esa crónica tan completa desde Bogotá. Te esperamos aquí prontito, aunque sabemos que tienes cosas que hacer antes. Mucha suerte con todo. Muchas gracias, compas. Y nos van a seguir atacando más y más para romper la relación entre el gobierno y el pueblo, para derribar el gobierno. De eso no puede haber ninguna duda.